Gente de las redes, ¿cómo están? Buenas tardes. Me encuentro en esta oportunidad en la comunidad de Valentín. Esto ubicado en la jurisdicción del distrito de Fernando Lórez por la cuenca del Tawayo. Mes de febrero, mes de la amistad, mes del amor y por supuesto también mes de aniversario de este pueblo. Vamos a conocer un poco más sobre este lugar maravilloso ubicado en el corazón de nuestra Amazonía. ¡Gracias! Como podrán apreciar, amigos de las redes sociales, me encuentro en una de las quebradas que posee la comunidad de Nuevo Valentín. Aquí, ubicado pues al costado del puente Nilo. Una agua muy fresca, rica, bueno para la salud, para desestresarse y pasar un momento inolvidable. Les invito a que ustedes vengan a visitar la comunidad de Valentín y a pasar pues un mes del amor totalmente maravilloso. Maravilloso. Acá estoy con los amigos, acá son los vecinos de Nuevo Valentín, moradores de esta comunidad que por años están viviendo acá y ellos conocen la realidad de esta majestuosidad de la Amazonía peruana. ¡Vengan a San Valentín! ¡Vengan!